5 razones para que empieces a saltar la cuerda Es una actividad barata. Solo necesitas un par de zapatos deportivos, una cuerda para saltar y el suficiente espacio en tu casa para entrenar. Practicar el salto de cuerda quema las calorías de más que tiene nuestro cuerpo, se mantienen los músculos fuertes y activos y te ayuda a mejorar tu condición física en general. Es una de las mejores actividades cardiovasculares. Además te ayuda a bajar el nivel de glucosa y es aconsejable su práctica para pacientes con diabetes. Es un ejercicio que además de ayudarte a mantener tu peso ideal, te divierte practicarlo. Saltar la cuerda te ayudará a mejorar tu coordinación, ya que requiere de un cierto nivel de concentración y coordinación para practicarlo. Ahora que escuchaste estas 5 razones, te das cuenta que saltar la cuerda es una buena opción para mantener tu cuerpo saludable. 5 razones para que empieces a saltar la cuerda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!